a Gerjan, Gerjan Fulvio. Aquí estamos, hermano. Amables televidentes, agradeciéndole a Dios la luz de cada día y cada día pedirle que nos dé inteligencia para entender las cosas. La verdad que a uno le pasan cosas. Para entenderla hay que tener una buena mentalidad. Bien, gracias Francis. La pregunta del día, ¿qué queremos que usted nos responda desde sus casas, desde su trabajo, desde el lugar en que esté? Sí. ¿Está usted de acuerdo con el próximo mes, inicio del año escolar semipresencial? ¿Está usted de acuerdo que en el próximo mes inicie el año escolar de manera semipresencial? Te contará... Sí, tal vez. Te puedo asegurar que un 90% de la población no sabe lo que significa la palabra semipresencial. ¿Cómo va a ser? No minimices la capacidad. No, no, sino porque... El pueblo lo sabe. No, no es porque el pueblo no tenga capacidad, sino porque no es un término que se utiliza normalmente en el sistema educativo dominicano. No, y no solamente en el sistema. Yo lo conozco porque yo me formé en ese sistema. Pero no solamente en el sistema, de manera regular la gente no entiende lo que es la gran mayoría. Semipresencial, la gente no lo entiende. Quizá había que vulgarizarlo un poco, porque eso es un tema, eso es una expresión muy técnica. Vulgarízalo. Exacto. ¿Eh? Vulgarízalo. Un chin allá y un chin aquí. Exactamente. Es decir, una proporción de los estudiantes de un aula irán al aula presencial y otros lo harán desde la casa. Y me imagino que sería un plan rotativo. Realmente. Como lo hemos hecho aquí en principio. Señores, señores, déjenme decirles. Aquí hubo un candidato a síndico que luego fue síndico que un día le preguntaron. Tú estabas activo todavía. Digo, ya en ese momento, porque no hace tanto. No, no. Oye, lo que le preguntaron. Bueno, imagínate tú la base. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted del plan de escenar de educación? Dijo, bueno, pues si le dan desayuno a los estudiantes, le den sed. Señor. Fuerte. Pero me sorprende. La gente no sabe. Es lo que dice ayer ya. Me sorprende. Auténtico. Y era un síndico. Un candidato. Bueno, es que mira qué es lo que pasa, Carolina. Si tú vas a introducir, por ejemplo, ese término de semipresencial, cuando la gente no lo entiende. Así es. Porque ¿qué es lo que es semipresencial? Que es una parte presencial y la otra es virtual. Eso es lo que significa esa palabra, porque yo me formé en ese sistema. Así es. Yo estudié en ese sistema. Bueno, vamos a ver cómo está el clima allá afuera. Fulvio. Gracias, amado. Independientemente se entiende o no entiende. Hay que hacerlo entender. Sí. Por las condiciones que estamos viviendo. Bien, hoy amanecimos a 25 grados, señores. Mucha calor. ¡Wow! Desde la temprana hora de la mañana se siente 25 grados, sensación térmica también. Y ya corrida las horas altas del día, la temperatura va a rondar los 34 y 35 grados. En algunas ciudades la sensación térmica será hasta de 38 grados y 37 grados. Así que ingerir mucho líquido no es ponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde. El cielo estará opaco por la presencia de polvillo de Sahara. Hay muchas partículas cercanas a 100 partículas por metro cúbico. Se espera también que la masa de partículas de polvo de Sahara que viene, que es inmensa, llegue a nuestro territorio ya de forma fuerte y el cielo se va a poner más opaco. Hoy las posibilidades de precipitaciones son mínimas, apenas de un 20 a un 30%. Se van a ocurrir algunas precipitaciones en la cordillera central. Otra cosa es que a medida va pasando el día, ya para mañana, la posibilidad de lluvia serán mínimas, mucho menos. Entonces tenemos que racionalizar el agua. Hay un déficit poliométrico, un déficit hídrico en los embalses y hay que saber usar el agua. Ya tenemos varios meses con este déficit. Luego les enseño la gran nube de polvillo de Sahara que viene para el Caribe, desde el desierto de Sahara. Eso está para nosotros cuidarnos y cuidar a las personas vulnerables. El uso de mascarilla es recomendable. Ingerir mucho líquido. Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. Bueno, gracias Fulvio. Bueno, él quisiera dar buenas noticias, pero a veces es imposible. Hay calor, hay calor. Bueno, señores, el inicio de clase bajo modalidad semipresencial, como decía la pregunta del día, ventajas y desventajas. El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, informó ayer lunes que la institución está contemplando un protocolo sanitario para el retorno a clases, que implementaría un sistema de semipresencialidad para minimizar el riesgo de contagio al coronavirus. De acuerdo a este plan, los alumnos se dividirían en grupos asistiendo a sus respectivos centros educativos de manera presencial en días alternos. Estas declaraciones de Peña Mirabal se realizaron bajo el marco de la reunión entre la comisión encabezada por el próximo ministro de Educación, el señor Roberto Furcal, y las actuales autoridades del MINER sobre el estado de la educación dominicana, así como las acciones a tomar durante la pandemia del COVID-19 en este rubro. Otro eje principal de este plan de educación es la entrega de mascarillas a los estudiantes durante los primeros días de clases. Según Peña Mirabal, esto sería una medida temporal debido al alto costo que representa suministrar a todos los niños y jóvenes del sistema educativo esta protección el año completo. Para tratar este tema, nosotros nos hemos prevalecido, hemos invitado a una de las personas que más en todo el entorno, ¿verdad?, de nosotros acá, la provincia conoce de este tema, porque ha vivido sobre este tema, es el caso del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el profesor Sisto Gavín. Buenos días, Sisto. Buenos días a ustedes. Un gran placer estar acá con ustedes y los amigos televidentes. Bueno, tú oíste el contexto. Entonces, queremos que tú nos des tu visión acerca de lo planteado por Peña Mirabal y la posibilidad de que eso se desenvuelva, se desarrolle adecuadamente, o si tienen ustedes como ADP alguna otra propuesta o alguna modificación a esta hecha. Adelante. Sí, bueno, es realmente un tema complejo, muy complejo, por dos razones fundamentales. Si evaluamos del 12 de marzo, cuando se interrumpió la docencia presencial por la pandemia y se asumió la cuarentena, quedó desarmada la llamada revolución educativa y quedó desarmada, sobre todo, la llamada República Digital, porque el 40% de los estudiantes del país se quedó sin ningún tipo de conexión con el maestro, con la maestra, con la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Quedó demostrado y se ha confirmado, hace una denuncia que hemos, que ha hecho la ADP a todos los niveles de manera reiterada, que el Ministerio de Educación no fue dotado de una plataforma para docencia virtual. Una cosa es un portal, como lo tiene el Ministerio, donde presenta algunas, pone algunos mensajes ahí, las actividades que realiza, las políticas que explica. Y otra cosa es también que un maestro o una maestra, tome un celular o una computadora y con esas propias herramientas haga contacto virtual con los y las estudiantes. Una plataforma es diferente, porque la plataforma implica la cobertura total, total, pero con un programa preconfigurado, ¿no?, bien establecido, bien, un programa integral con todo el contenido del currículum que garantice entonces a través del internet, de la intranet para los lugares más lejanos y la cobertura de Wi-Fi para todos los estudiantes. Entonces, hablar de docencia 100% virtual realmente no es posible en la República Dominicana, porque tú estarías dejando alrededor del 40%, específicamente el 37% de los y las estudiantes durante la cuarentena no pudo recibir acompañamiento virtual, que es realmente lo que ha habido. Incluso, Amado, que es maestro y está en el nivel superior, de la educación superior, ni siquiera en la educación superior del país se puede hablar de una docencia totalmente virtual, propiamente dicha, sino más bien los acompañamientos que ante la situación que creó la pandemia entonces. Y a ese nivel, con el perdón tuyo, Víctor, a ese nivel, muchos estudiantes te dicen, yo no puedo cogerlo porque donde yo estoy no hay señal o no tengo el equipo. O sea, estamos hablando de nivel universitario. Correcto. Pero los otros componentes son los… el otro componente es el siguiente, la segunda razón fundamental de la que hablaba. El segundo estudio realizado por el Observatorio de Políticas Educativas Públicas del ADP, arroja que el 3% de los centros educativos del país no tiene baños adecuados y no tiene inodoro. Que el 57% de los centros educativos del país no tiene cantidad suficiente de material y de implementos y de utensilios que garantice la higiene total del centro educativo. Pero además que sólo el 42% de los centros educativos recibe agua por la pluma, por la llave, por el sistema pluvial, sólo el 42% recibe de manera regular el agua potable. Entonces, ante una realidad así, hay que preguntarse, bueno, aquí mismo en San Francisco de Macorís tenemos alrededor de 30 centros educativos que todavía las condiciones higiénicas tampoco para lo presencial totalmente. Entonces, ciertamente esa realidad plantea que de iniciar el año escolar hay que plantearse la semipresencialidad, pero para la semipresencialidad lo primero es que hay que garantizar esas condiciones de la estructura física de la escuela que estamos hablando y en segundo lugar hay que entonces también dotar al Ministerio para lo virtual de la plataforma. ¿Qué entonces implica eso? Que a nosotros nos parece que lo correcto es una evaluación integral del momento y que pueda plantear entonces si realmente tenemos condiciones para iniciar el año escolar y la fecha señalada, que todo indica que no. Bueno. Todo indica que no. Carolina, gracias Cisto. Quédate con nosotros. Buenos días, Cisto. Realmente no entiendo la lógica de lo semipresencial, de si va a ser rotativo, porque si tenemos un grupo de estudiantes que va a las aulas, que quita que esos muchachos de alguna forma o esos niños puedan estar contagiados o que se contagien y que lleven el virus al hogar. O sea, no creo que evite en un porcentaje importante el contagio, lo del tema, lo de la semipresencialidad. Vemos que los adultos, aún con un nivel de conciencia importante, a veces nos relajamos y nos descuidamos. ¿Qué decir de los niños? Pero como es menos cantidad y son días alternos, el riesgo se reduce. Se reduce, sí, se reduce. Pero para el porcentaje en que se reducirá realmente tiene tanta importancia en lo que tiene que ver con dar las docencias semipresenciales o no. Y partiendo de la realidad que dice que no tenemos las condiciones. La pregunta es la siguiente. Tenemos alrededor de medio millón de personas que han muerto en el mundo por el tema del COVID. ¿Por qué no esperar? La educación es vital, es importante. Pero ¿por qué no esperar? A ver que tengamos las condiciones. Y si se tienen que perder uno, dos meses o tres de docencia. ¿No hay un asunto de importancia en estos momentos? ¿Qué es la vida, qué es la familia, qué es el sistema sanitario o de salud de nuestro país? Esa es realmente nuestra posición. En términos de que se valore la posposición del inicio del año escolar. Pero esa posposición tiene que implicar ponerse las pilas. O sea, tenemos en la comunidad educativa que ponernos las pilas. Y quien tiene que ponérsela primero es el Ministerio de Educación, asumiendo las nuevas autoridades que estamos esperanzados en que realmente pueda resolverse lo de la deuda histórica con la educación, como ha anunciado el Ministro Roberto Fulcar, que le conocemos, dirigente del ADP, el Comité Ejecutivo. Lleguimos años ahí en ADP. Sí, sí, sí. Y también una persona del área de la educación. Pero lo correcto sería lo prudente, lo prudente. Porque además no se trata solo de los estudiantes, se trata del magisterio también. Personas adultas. Y se trata también del personal administrativo, una conserje, un guardián. Claro. Aquí hay un alto porcentaje, que nosotros hemos insistido en que deben ser pensionados y no lo hicieron las pasadas autoridades. Un alto porcentaje de guardianes y de conserjes con 60 años de edad y más. Y Yerlán, que ha visitado muchas escuelas, lo sabe. Bien. De que hay mucha gente, mucha gente mayor en la escuela. Pero además, un porcentaje importante de docentes, también en edad vulnerable. Claro. Otros que son diabéticos. Vulnerables y peligrosas. Sí, otros que tienen hipertensión. Entonces, ¿qué hacer con ese personal? Ese es otro tema que hay que resolver. Gracias, Cito. Mantente con nosotros todavía. Francis. Mira. Le está pasando la sorpresa, o lo que llamaríamos el imprevisto, le ha pasado a todo el mundo que no teníamos un plan. Y se me parece, en el término que habla Cisto, porque hay otros elementos que convergen en un inicio de docencia semipresencial. Y él trataba del personal administrativo, desde el conserje hasta el director. Ahí entran todos. Ustedes se imaginan lo que son los componentes. Porque incluso el componente social familiar es parte de este plan, o debe ser parte de este plan. Me luce la misma situación en la justicia. Se planificaron para jueces y nunca pensaron en abogados, que son los que operan el sistema, pero mucho menos pensaron en víctimas y posibles autores. Es decir, no pensaron, solamente diseñaron un plan para presentárselo al país, bajo todo el esquema propio de los jueces, sin pensar en todo el componente que significaría poner en marcha la justicia. Pero todos los ciudadanos, no, voy a caer ahí. Todos los ciudadanos, tenemos que comprender que fue un imprevisto. Ahora, Cisto, tu experiencia. ¿Cuál es en realidad la propuesta que tiene el ADP? Como proyecto, quizás sean los que tengan la verdad para una apertura de la docencia en cualquiera de la modalidad. ¿Cuál sería entonces a todo esto? Porque nadie tiene una solución a los problemas. Bien, adelante, señor Presidente. Mira, de manera clara y precisa, el sindicato comparte la semipresencialidad para el momento en que pueda iniciar el nuevo año escolar. Ahora bien, lo que establecemos es que si hoy estamos ya 14 de julio, con la realidad que tenemos de la educación, no hay condiciones para que sea en la fecha anunciada por el Consejo de Educación que presidió Antonio Peña Mirabal, que todavía preside, pero que está en el periodo de transición. Entonces, lo prudente sería que el nuevo ministro, las nuevas autoridades, realmente se valore la posposición para entonces ponernos en condiciones de iniciar esa semipresencialidad. Porque aún, porque lo de la plataforma no es de la noche a la mañana tampoco, no es un asunto tan sencillo. No la tiene preparada. Y por, no, ni siquiera existe. Ahora, ¿sabe qué ocurre también? Tú mencionabas la parte... Para una plataforma se requiere unos equipos técnicos que no tienen. O sea, lo primero que necesita es un servidor propio. Así es. Uno puede descansar en los servidores de Claro, de Altice, de Oran, de cualquier compañía de esas. ¿Qué es lo que ha estado haciendo? Porque tú te amarras las manos, exacto. Es lo que ha estado ocurriendo. Y por eso, todas las computadoras que se entregaron, y todo el bulto que se hizo y todo eso, realmente cuando tú vas al centro te encuentras con que no hay internet. Entonces, lo que decía Francis también tiene que ver con esa parte. Y la conexión con la familia. Y la familia que no tiene, que solo tiene el celular del padre, como ocurrió, o de la madre, como ocurrió en el periodo de la cuarentena, y tuvo que dejarlo el día entero para irse a trabajar, para que el niño o la niña tuviera a cualquier hora, a cualquier hora, hasta de noche, y unos niños, y unos niños que tenemos incluso fotografías de ellos, que de una casa a otra, se trasladaban, se sentaban en la cerita ahí, para poder tomar el wifi de la casa donde había el internet. O sea, es que no es un asunto sencillo, es complejo, y como la educación es, el resultado es a largo, a mediano y largo plazo. Lo correcto es planificarnos bien, lo correcto es no apresurar un inicio de un año escolar antes, incluso, uno espera, yo espero que en los próximos días, pronto, el ministro de Educación, ojalá sea antes de juramentarse el 16 de agosto. Hay unas imágenes que nos ofrecen, con una cantidad de computadoras, o las que tuvieron dado, el de la República Digital. ¿Eso lo posee el estudiantado del país? No. ¿Y hasta qué nivel lo tiene? No, un mínimo porcentaje. Un mínimo. Vamos a escuchar a Yerian, Sisto. Sí, correcto, muy bien. Para continuar con la ronda. Adelante, Yerian. Bien, con relación a esto, yo he mantenido una posición desde el principio, y soy coherente con ese tema, y entiendo que no hay condiciones para iniciar el año escolar, ni presencial, ni semipresencial, ni virtual. No la hay en la República Dominicana, porque no estamos preparados para eso. Y voy a explicarlo ahora. La educación semipresencial, que representa una parte presencial, es decir, ir al aula, tener contacto con los compañeros, tener el contacto con los maestros, y, ¿verdad?, una parte virtual. Lo primero es que, si nos vamos por la parte presencial, que correspondería por lo menos un día o dos a la semana, como están planteando, que para mí es una locura, lleva contacto físico. Porque, ¿cómo tú controlas a un niño de dos, tres, siete años, trece años, de que no tenga contacto con los compañeros? Entonces, es imposible. Va a haber ahí contacto físico, y si hay alguno que se contagie, porque en su casa le han contagiado y lo contagió, y es asintomático, ahí está la propagación del virus. Búsquenlo, que por ahí hay un foco de propagación. Si es virtual, entonces, ¿qué pasa? Hay un elemento que no se está tomando en cuenta, y es que la educación virtual y semipresencial conlleva el autoaprendizaje. Por eso ustedes ven que hay universidades que son a distancia, que te enseñan a distancia, pero es para adultos. La modalidad es para personas adultas, no para niños, porque eso conlleva que tú hagas un sobresfuerzo para tú mismo enseñarte. Y los maestros, que no se llaman maestros en esa modalidad, se llaman facilitadores, facilitan el conocimiento. El niño necesita el monitoreo, dice. Correcto. Sea del padre, de la madre y del maestro también. Entonces, hay padres que, primero, no manejan la tecnología, y segundo, hay padres que apenas quizás llegaron a primero, de la primaria, o a segundo, o a tercero. Le vamos a pedir nosotros a esos padres que se pongan en el lugar de... Porque no pasaron ni de cerillo. Exactamente, porque no estudiaron, que no estudiaron. Le vamos a pedir a esos padres que hagan la función de maestro. Es una locura. Ahora, ¿qué pasa? Con relación a esto, ya vemos que en Estados Unidos está la misma polémica. El gobernador Andy Cuomo, el gobernador de Nueva York, le acaba de decir a Donald Trump, con nuestros hijos, tú no vas a convertir a nuestros hijos en conejillo de India. O sea, tú no lo vas a utilizar como experimento para tú abrir las escuelas y que entonces luego venga una situación con nuestros hijos. ¿Qué yo considero? Que el año escolar, y si esto más o menos va por esa misma línea, debe ser pospuesto. Usted dirá, bueno, la educación es importante. Claro que lo es, pero no es el momento de estar inventando. ¿Qué deben hacer? La propuesta que yo le hago, posponer eso para el año que viene, hasta que ya tengamos cerca una vacuna o que ya tengamos controlada la pandemia. Porque hablar de educación semipresencial, lo semipresencial conlleva presencia, conlleva contacto físico de niños que ustedes no van a poder controlar en el momento de un recreo porque hay que darle recreo. Pero, ¿cómo tú lo controlas? ¿Cómo tú controlas que los niños no compartan, que no se toquen entre ellos, que no se abracen dentro de un aula también? Es imposible, prácticamente. Entonces, llevar a los niños a esos niveles de peligro, los padres ya incluso escucho una corriente de gente que dice que no, que no van a mandar a sus hijos a la escuela, y a mí nadie me puede obligar a hacerlo, pese a que la Constitución establece que la educación es obligatoria. Pero, la vida y la salud están primero. Yo creo que lo ideal sería que se posponga el año escolar, que inicie, por ejemplo, en enero o en febrero del año que viene, y entonces que se lleve a cabo durante ese año completo. Bueno, vamos a escuchar a Fulvio y luego concluimos contigo, Sisto. ¿Te parece? Bueno, yo observo, en este caso semipresencial, tiene que ir muy de mano la familia, los padres, las madres, y tenemos también ahí una flaca relación entre lo que es los padres, las madres, con muchas relaciones funcionales, muchas madres solteras, niveles de ocupación. Entonces, mi pregunta va relacionada con esto, Sisto. ¿Existen o se podrían adaptar los mecanismos en estos pocos meses que tenemos a un sistema semipresencial para que sea efectivo? Realmente no, no creo que el tiempo lo permita, porque además habrá un proceso de evaluación de las autoridades nuevas, de las nuevas autoridades, de todo lo que entrega la autoridad anterior, y prácticamente de aquí al 16 de agosto es a prepararse, que va, en términos de lo que implica todo lo que le entregan, e iniciar un nuevo gobierno, un nuevo proceso. Entonces, en educación, no es bueno apresurarnos. Claro que sí, aportemos a la vida y a la educación, a las dos cosas. Ahora bien, las condiciones deben ser creadas primero, antes de iniciar el año escolar. Y cuando inicie, si nosotros compartimos, creando las condiciones necesarias, superando las dificultades que ya hemos mencionado, si compartimos la semipresencialidad, pero creadas las condiciones. El bajo nivel educativo, además, de lo que dice Fulvio, de la familia dominicana, en un porcentaje importante, también hay que tomarlo en cuenta. O sea, a pesar de haber logrado en el 2013, con muchas luchas, que se instalara, se aprobara el 4%, que venía establecido desde 1997, en la ley 66-97, a pesar del presupuesto, a pesar de todo ello, que ha logrado también importantes ventajas, pero todavía hay muchos rezagos, por la deuda histórica, en la educación, y además, por los niveles de inversión, y sobre todo, los sectores a donde ha ido esa inversión, que fundamentalmente se concentró en varilla y cemento, en construcción de centros educativos, en la primera etapa. Pero ese elemento de lo que tiene que ver con la integración de la familia, está claro que es uno de los principales aspectos a resolver, porque durante la cuarentena se demostró que la crisis que se produjo, y el equipo de psicólogos, que la ADP, que coordinó Marlin Fabián Paulino, una joven psicóloga, que la he visto participando acá, que ustedes han invitado, trabajaron en todo el país, un equipo de 83 psicólogos y psicólogas, durante toda la cuarentena, en relación con la ADP y el Infopet, y lograron establecer los datos que realmente ellos arrojan, es realmente bastante preocupante, de las crisis que se produjeron, a partir de la actitud del padre, de la actitud de muchas madres, no de todos, ante el estudiante en la casa, entonces el estudiante queriendo asumir el proceso, y entonces lo que ocurría cuando el maestro lo amaestra, al momento de enviar la clase, el nivel de resistencia que se produce, o sea, todo eso es una inquietud que tengo, porque hemos estado hablando del inicio del año escolar, y realmente yo no me he enterado, cómo ha terminado el año que recién termina. Ese era el presidente ahí mismo. Sí, está ahí. Exacto. Y lo tiene a tu izquierda. La verdad que voy a empezar por donde debimos empezar, era dándonos cuenta. Dile que te tire el dato, el porcentaje de la gente que tiene al cabo, de los estudiantes que nos recibieron. Bueno, en primer lugar, el año escolar concluyó con el 37% de los estudiantes, sin poder recibir acompañamiento virtual. ¿De qué estamos hablando? Por eso el Consejo Nacional de Educación, tuvo que tomar la decisión de la promoción condicionada, pero prácticamente completa. Prácticamente completa, independientemente de la evaluación. Eso no tiene un grado de irresponsabilidad. Le digo yo al sobrino mío. Claro que sí, claro que sí. Eso no es irresponsabilidad. Pero ¿qué ocurre? Terminó el año escolar con el 42% de los centros educativos que solo le llega de manera regular agua potable. Concluyó el año escolar con que el 3% de los centros educativos no cuenta con baños adecuados y con inodoro. Sí, esto. Y hay muchas escuelas todavía con letrinas hasta aquí mismo en la ciudad. Y algunas sin ellas. En zonas semi-urbanas y algunas sin ellas. Pero el año escolar termina también con el 57% de los centros educativos sin condiciones, sin material para garantizar la higiene. Entonces, vamos a evaluar, maestro Fulcar, y decía ahorita que espero que el ministro incluso antes de juramentar se pueda convocar la ADP. La ADP está abierta. Incluso como la ADP hace con todo ministro de educación, lo ha hecho con todos, le envió ya una carta de salutación por su decisión, de designación, y planteándole que el sindicato está abierto a tener una conversación, cuestión de ver los temas de la educación y del magisterio, y ojalá ponernos de acuerdo y de manera conjunta definir una estrategia. Ahora, esperemos que esa apertura exista, porque si la apertura no existe del ministerio hacia acá, entonces ustedes saben lo que la ADP hace cuando no existe la apertura. Sí, sí, es una pregunta. Pero estamos en total disposición de avanzar de manera conjunta. ¿Están recibiendo presión de sectores privados? ¿Tú crees que estarán recibiendo la presión de los colegios para aperturar el año escolar? Hubo presión al anterior ministro, y hay presión al Fulcar que todavía no se ha juramentado. No solo el sector privado, pero sobre todo, ¿ustedes saben de quién? Del sector financiero de la República Dominicana, que tiene el brazo armado, montado en educación, que se llama EDUCA, que fue quien se lanzó detrás de los recursos del 4%, y lo único que le interesa son los recursos, es el dinero, como ocurrió con la seguridad social, como ocurrió con la seguridad social, que se quedaron con todos los beneficios de los trabajadores. Y hoy incluso plantean un famoso 30%, que lo voy a decir aquí con toda responsabilidad, que debería ser, y yo estuviera de acuerdo, debería ser el 30% de las AFP, debería ser de las ganancias, y no de los fíricos fondos de pensiones de los trabajadores. Eso ha ocurrido en educación, y por eso los recursos del 4% se han ido prácticamente al negocio, que sobre todo EDUCA, que ha estado metido ahí, en educación. Mira, ya para recoger y retirarlo, estamos ya contra el tiempo, la pregunta es la siguiente, hay dos planteamientos básicos, y tú has visto como los demás compañeros han planteado cada quien su punto de vista, la idea es no comenzar el... Posponer, correcto. Posponerlo, la otra es semipresencial. Cuando existan las condiciones. En uno u otro, ¿cuáles serían los daños que pudiera provocar uno y otro? Porque indudablemente que algún daño va a provocar el hecho de posponerlo, en términos de tiempo, y lo otro también, para ver, tal vez si podemos sopesar, qué es más... Factible. Factible, o qué es más dañino. De acuerdo a tu punto de vista, por supuesto. Bueno, mira, lo primero es que la... la semipresencialidad está claro que reduce, reduce el nivel de contagio, reduce el nivel de contagio, porque no es lo mismo si tú tienes 10 estudiantes, si tenías 30 y vas a tener 10, pero para eso amerita también hacer un reacondicionamiento del horario y de todo el componente, sobre todo de la tan descendida, que prácticamente... incluso hay un elemento importante, lo de los alimentos, debería ser continuar dándose de manera crudos, como ocurrió durante la cuarentena, durante la pandemia. Y no asumir, como la propuesta que planteó Peña Mirabal y el Consejo Nacional de Educación, de que el 50% de estudiantes en la mañana, el 50% en la tarde, pero entonces con almuerzo presencial en la escuela, eso debe ser totalmente descartado. Entonces, lo correcto es, lo que menos daño hace ahora es posponer, independientemente del tiempo, cuestión de que a ver, si no tal vez para el año que viene, como dice Yeyán, si nos ponemos las pilas, pudiese comenzar este mismo año, el año escolar, y para eso entonces debe reunirse toda la comunidad educativa. Eso es lo menos dañino por ahora, y cuando se pueda, lo semipresencial realmente, cuando se creen las condiciones, es lo más aconsejable. Gracias, Sisto Gabin, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Nosotros hemos tenido un conversatorio bastante rico, porque no solamente lo hemos hecho entre nosotros, sino que tenemos un experto, una gente que ha manejado durante muchos años este tema, y que tiene una posición dentro de la Asociación de Profesores, bastante importante. Gracias, Sisto. Gracias a ustedes. Feliz reto del día. Me deben el café. ¿Eh? Me deben el café. Llega a las ocho. O fue porque fue temprano. No, no, te debemos el café. Es a las ocho que llega. Es a las ocho. Llega a las ocho. Es a las ocho.